¿Cuál es la responsabilidad que nos enfrentamos? La verdad es que este torneo me ha ido mejor, aprovechando la confianza que me da el entrenador y motivado para asumir esto que es lo que más te gusta que es estar en la cancha y más de titular. Muy bien, la verdad creo que estamos mejor que nunca y vamos por más porque yo veo a todos entrenando bien, lo que nos pide el profe es más intensidad, los veo a todos mucho mejor que en otro momento y eso es muy bueno para el equipo. Pues como te digo, intensidad, agresividad y fútbol y ganar, vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!